hola mis caliopeños qué tal cómo estáis espero que bien bueno en este vídeo os quiero hablar de un producto que he visto hoy mismo en mi mercadona aprovechando que tenía que hacer pues compra y luego os quiero hablar de unos neceseres que han sacado nuevos así más primaverales deciros antes que nada que bueno pues con el vídeo no pretendo que vayamos a ir corriendo por los necesarios ya sabéis cómo está la situación y hay que ir a comprar sólo cuando sea necesario pero sí que es verdad que si sois de ir a comprar a mercadona y os viene de paso ya que vais a comprar mirar la zona de cosmética y de perfumería y veis los necesarios y os gustan bueno pues ya sabéis que es el momento de poder aprovechar porque son nuevos antes de empezar deciros que tenéis en la cajita información mis redes sociales twitter instagram y facebook me podéis seguir por cualquiera de ellas subo contenido todos los días y también tenéis el enlace a dos grupos de facebook allí todos podemos participar uno de los grupos es de supermercados de cualquier supermercado y el otro es de moda belleza y de cocina así que os espero también en los grupos de facebook y luego por último deciros que si sois nuevos o nuevas por aquí y habéis llegado por casualidad bienvenidos bienvenidas mi nombre es raquel y os podéis suscribir dándole al botoncito que hay debajo si además activáis la campanita os va a llegar un aviso cuando suba un vídeo nuevo empieza enseñándose el producto de limpieza y de hogar que he visto nuevo en mercadona es un limpia hogar para ciertas zonas o superficies con un 70 por ciento de alcohol de la marca bosque verde es en formato spray y son 400 mililitros cuesta 1 con 80 aquí en esta imagen estamos viendo la parte de atrás que pone 70 por ciento de alcohol de limpieza de hogar agitar antes de usar pulverizar durante 5 segundos máximo con el aerosol en posición vertical sobre un baño limpio y seco frotar la superficie a limpiar y luego nos dice no es necesario aclarado realizar una prueba en un lugar no visible antes de utilizar el producto en advertencias nos dicen no recomendado para madera sin barnizar ciertos plásticos o superficies delicadas y no apto para su uso en humanos ni animales en esta imagen siguiente estáis viendo en qué superficies lo podemos aplicar por ejemplo lo podemos aplicar para la limpieza general para cocinas baños suelos bolsas de la compra pomos de puertas suelas de calzado incluso como veis ahí bueno pues para el móvil para los mandos a distancia para algún tipo de superficie que queramos desinfectar porque al tener un 70 por ciento de alcohol pues se elimina eficazmente muchos microorganismos y bueno pues ya sabéis que ahora estamos desinfectando mucho tanto fuera como dentro del hogar y a veces cuando traemos compra o venimos de la calle y no nos hemos dado cuenta y hemos tocado algo o por ejemplo traemos las llaves de casa o la cartera el monedero pues podemos darlo con un baño con este producto de mercadona y ahora paso a enseñaros la colección de neceseres que han sacado nueva que vamos a ir viendo estos días en los mercadona y que bueno pues son un poquito más primaverales en primer lugar estamos viendo este de caballero es un neceser de tamaño mediano mide 26 por 13 por 10 y cuesta 7,50 es de color negro como veis tiene arriba el ribete de la cremallera en color blanco con las letras que pone sport y es en principio el único de caballero que he visto que hayan sacado de señora de tamaño pequeño tenemos este por ejemplo que es de rafia de varios colores como veis bueno pues tiene azul tiene un color así como más coral tiene un color dorado mide 20 por 11 por 2 y cuesta 4,50 este ya os digo es pequeñito luego tenemos otro neceser de rafia con bolitas que veis ahí de colores también pequeño este mide 20 por 12 cuesta también 4,50 igual que el anterior este es de color marrón tiene esas bolitas en varios colores como estáis viendo y la cremallera arriba este también tiene bueno pues para agarrar igual que el anterior es esa tira esa cinta que va a juego con el color del bolso pasamos a otro modelo también pequeño otro neceser de rafia todos estos son de rafia que como veis son más primaverales casi incluso veraniegos y también de tamaño pequeño mide 24 por 15 por 12 cuesta 6,50 aunque es pequeño como tiene el tamaño un poco más grande que los anteriores que cuesta un poquito más dos euros más y este es de color beige con arriba el ribete en color azul celeste y tiene esa cuerda así de estilo marinero bueno pues también para poder llevarlo o agarrarlo tiene también cierre cremallera aunque no se ve en la imagen pero tiene cierre cremallera por dentro en la parte de arriba que tenemos también neceser pequeño este que vemos aquí que pone neceser mar y 19 centímetros por 12 por 6 y cuesta 6,50 este como veis tiene la gatita en el frontal y es de color azul y rosa tiene esa cremallera pequeñita en la parte frontal que veis ahí que está como semi oculta en la solapa rosa y luego en la parte de arriba esa cremallera principal también con el bueno pues el ribete rosa y con el agarrador en color rosa y finalizamos los pequeños los necesarios pequeños con este de mickey y mini que mide 18 centímetros por 12 por 8 cuesta 4,50 y bueno como veis es de rayas pone debajo del dibujo favorit tiene la cremallera en el el ribete de la cremallera es rojo y las rayas como veis son blancas y negras pasamos a neceseres medianos neceseres medianos tenemos este de frozen que viene con asas mide 21 centímetros por 19 por 10 cuesta 6,50 y este aparte del asa que viene en la parte de arriba tiene también como bueno pues una tira para colgar del hombro tipo bandolera y es casi como una carterita casi como una mochilita cartera y tiene los ribetes como veis en color morado con el dibujo de el sayana de frozen y se abre la solapa bueno pues en el frontal como veis con esa cremallera pasamos al siguiente modelo que es de ariel es un neceser también mediano con asa mide 24 centímetros por 21 por 7 cuesta 6,50 y bueno veis en la imagen que viene ariel y viene también el cangrejo sebastián es todo rosa la parte frontal imita como si fuera pues una una concha y tiene como os digo también un asa en la parte de arriba y el cierre de la cremallera en la parte superior tenemos también este neceser de mulan también de disney que este es como un tipo bolsa es como bueno pues un saquito es también tamaño grande mide 18 x 30 x 16 cuesta 7,50 viene arriba con un asa para transportar y luego tiene las dos cuerdas con las que ajustamos para cerrar este no tiene cierre cremallera tiene el cierre con esas cuerdas que vemos rosas en los laterales que también tenemos este que es tipo bolsa transparente con otra interior es como dos neceseres en uno es se llama neceser you only live once mide 34 x 20 x 10 y cuesta 7,50 este como os digo la particularidad es que son como dos bolsas dos neceseres en uno el de fuera es el que es transparente con la parte de abajo y el ribete de la cremallera en rosa y luego tenemos dentro otro que viene con varios dibujitos así también muy veraniegos que es de tela y que es tipo saquito este ya os digo que está bastante bien porque podemos utilizarlos por separado o podemos combinarlos y tener los dos neceseres uno metido dentro del otro el siguiente neceser es de tipo más también infantil tiene el dibujo del rey león es de tamaño grande viene también con asas mide 20 centímetros por 28 x 9 cuesta 6,50 y este bueno pues como el anterior que hemos visto que es tipo maletita como veis tiene el dibujo de el rey león de simba es de muchos colores por la parte de atrás aunque no se dé la imagen y tiene el asa en la parte superior y es la cremallera se abre totalmente en la parte frontal del mismo estilo tenemos este neceser de mini que es también de tamaño grande y también con un asa en la parte de arriba mide 20 centímetros por 28 x 9 este cuesta 6,50 es de color como plateado entre gris y plateado y la parte frontal es rosa que veis que pone mini style y la cremallera le pasa lo mismo que el anterior del rey león y luego tipo mochila o carterita tenemos este también de disney de mickey que es de tamaño grande mide 20 x 28 x 9 cuesta 6,50 este es de color rojo todo el neceser excepto lo que es el dibujo de mickey tiene un pequeño bolsillo en la parte frontal que veis ahí que viene con una solapa y bueno pues tiene una mini cremallera también para cerrar y luego tiene otra cremallera que es la principal que es la que hace que se abra toda la parte frontal del neceser tenemos otro neceser también de disney de ciento un dálmatas que éste también es de los que son transparentes la diferencia es que éste viene transparente por la parte de delante y por la parte de detrás tiene como ese dibujo de los dálmatas así que bueno pues diríamos que es como semi transparente es también de tamaño grande y de 28 cm x 19 x 10 tiene como veis la cremallera arriba de color rojo a contraste y tiene también un asa para poder agarrar que veis que viene con el logotipo de ciento un dálmatas y finalizamos los neceseres con este de wonder woman también de tamaño grande mide 26 centímetros por 16 x 7 cuesta 7 con 50 y éste tiene la parte de detrás de ese color azul con estrellitas y la parte frontal como veis bueno pues es rojo y veis con el logotipo de wonder woman es como una especie como de solapa que abrimos y tendríamos una cremallera dentro y esto ha sido todo en el vídeo de hoy decidme si queréis si os gusta alguno si vais a comprar alguno de ellos si el producto de limpieza que hemos visto al principio se interesa que os parece os mando un súper besazo a todos los caliopeños y caliopeñas y os espero en el próximo vídeo chao